Dice, eres mi tentación, baby, no ni te lo juro, eres mi tentación Y te voy a arrastrar junto a mi habitación, te voy a arrastrar para conocernos mejor Sube, eres mi tentación, no ni te lo juro, eres mi tentación Aguanta, 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 sigue, esto es así, me dice Y es que ya un beso saca cuando se arregla, se pone loquita cuando la cana ataca Y me encanta cuando me atrapa, cuando se descontrola y al oído que a mí me dice Me la lleve y la acerco este un ratito pa' darnos pa' ir Le besito en el piquito, porque eres tan tan chula, pero tan tan chula Me la lleve y la acerco este un ratito pa' darnos pa' ir Le besito en el piquito, porque eres tan tan chula, pero tan tan chula